Hola, este es de Baikal y una vez ¡Gracias! 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 Ich muss doch da vorne jetzt links hoch fahren, oben rum! ¡Suscríbete! 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 575 m Länge ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Has un gran lugar! ¡Has un lugar! ¡Has un gran lugar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Allí kenne ich mich ja aus. Wir fahren schon seit Kipteid her. Oder hin. En die Ecke waren wir früher in den Ferien. Später hier das Wochenende. Herrlich. Herrlich. So, werde ich gleich mal ein Päuschen machen. Ich muss mal ein bisschen was reinchen. Ach, fand ich schön. Dann muss ich schon wieder. Ja, aber... ... 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